Y el presidente del Frente Unitario de Trabajadores FUD, José Villavicencio, dio a conocer que las acciones en rechazo a las políticas de concesiones de las empresas estatales y la desvinculación del 10% de trabajadores de empresas públicas se tomaría conjuntamente con la CONAI y la próxima semana. A través de un decreto se dice que hay que mandar a la desocupación o hay que desvincular a miles de servidores públicos. Y esto es grave. Primero porque es contradictorio con lo que ha dicho el presidente Moreno. Voy a generar 250 mil empleos y por otro lado mando a la desocupación a miles de servidores públicos de empresas estratégicas, de empresas estatales. Nosotros decimos, señor presidente, eso es incorrecto. Porque primero hay que hacer un estudio técnico, adecuado, transparente, honesto para conocer la realidad de cada empresa y luego tomar decisiones de alguna gente que se dice que no está cumpliendo ninguna actividad. Pero lo que nosotros condenamos es la forma, la práctica, que lo hacen a través de un decreto.